Buenos días, buenas tardes a todo el mundo, a toda la gente que nos está siguiendo, poco importa el lugar donde se encuentras, es un mensaje, un saludo de paz que les estoy enviando. Yo me llamo Paul Dujino Moviso, el responsable del centro de oración Bovisión en las localidades de Ngocé. Quiero recordar que nuestro país es Togo. En ese centro de oración Dios nos usa para curar o hacer bien al género humano. Poco importa la enfermedad que usted tiene y con la fe la gente nos sigue en directo como me está siguiendo ahora y con las palabras que están saliendo de nuestra boca, Dios pasa por esas palabras para cambiar la vida de la gente. En el poco importa el lugar donde se encuentra la gente, la gente ve una transformación en su vida. Yo quiero humildemente que ese camino de fe pueda cambiar una cosa en tu vida. Vamos a entrar de nuevo en la Biblia para leer el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 23. Ahí podemos leer lo que sigue. Él preguntó, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni sábado. Y ella respondió, paz. ¿Qué están diciendo esas palabras? Había un hombre dios llamado Eliseo y según la Biblia, Eliseo vivía en una localidad y existía una mujer en otra localidad que no tenía hijo. Cada vez que Eliseo sale de su localidad, él viene a quedarse con la mujer. De la boca de Eliseo salió una profecía para con la mujer, para decirle que él va a dar a luz a un hijo. Si esta mujer puede dar a luz y hay una mujer, Estela, que me está siguiendo, esa persona debe saber que darás también a luz. La mujer dio a luz al niño y poco tiempo después el niño se enfermó y murió. Cuando regresó la mujer, ella trajo el hijo para colocarlo en el piso donde ella tiene la costumbre de recibir al hombre de Dios. El hombre de Dios preguntaba a la mujer, ¿todo está bien? Y la mujer respondió, sí, todo va bien. Su marido, el marido de la mujer le está preguntando, ¿todo va bien? La mujer siguió respondiendo, sí, todo está bien. El problema que está ocurriendo, la mujer lo ocultó incluso a su propio marido. Ella estaba diciendo a su esposo que ella va a ver al hombre de Dios. Y la mujer respondió, hoy no es un día de oración, hoy no es un nuevo mes. Por eso voy a ir, cuesta lo que cueste, a hablar con el hombre de Dios. El hombre de Dios le recibió para preguntarle a la mujer, ¿todo va bien? ¿Está seguro que todo va en su corazón? La mujer respondió siempre con la afirmación, es decir, que todo está bien. La mujer, el marido no puede decir nada, el marido no puede decir nada. Ella se fue a ver al hombre de Dios y traerlo de nuevo a su habitación. Cuando el hombre de Dios entró en su habitación, respirando hacia el niño muerto, el niño se levantó dentro de las muertes. En ese momento el marido se dio cuenta que su hijo había perdido la vida. Y con la fe, con la fe, el niño, con la fe de la madre, el niño recibió la vida. Es que la mujer contaba con Dios, contaba con el hombre de Dios y sabía que con el hombre de Dios, su niño puede resucitarse. ¿Qué fe? Esta fe es extraordinaria. Abraham también contaba con Dios. Por eso dijo que cuando él va a matar a su hijo, para sacrificárselo a Dios, el niño puede levantarse de los muertos. En este caso, el niño murió de él mismo, pero con la fe de su mamá, el niño volvió a resucitarse con el apoyo de Eliseo. Esta mujer creyó que Jesús existió, que el infierno existe y cree también en la fuerza de Dios. Y Dios mostró su fuerza para resucitar al niño. Si algo está muerto en tu vida, si me está viendo y me está escuchando, que la vida entre en lo que está muerto. Que la enfermedad para la cual los médicos dicen que va a morir, tú debes saber que esta enfermedad va a desaparecer. Si estás en deudas, el trabajo es difícil. Tú no sabes dónde poner la cabeza. Jesucristo puede resolver todos tus problemas. Ahora que estoy hablando, el camino de fe en que estás va a cambiar tu vida. Y verás la magnitud de Dios. Shalom. Que sea bienvenido, que esté en el camino de la fe con nosotros. Hasta luego, seguiremos el camino.